¡Suscríbete al canal! Y también vamos a resolver la incógnita de cuándo va a volver el pase estelar dentro de FIFA Mobile. Así que antes de empezar el video te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para servir a todos mis videos y tener más videos como este. Podemos notar rápidamente de que el pase estelar número 15 se fue el día de ayer y pues yo ya les había dicho anteriormente de que este iba a ser el último pase estelar. Ya no va a venir ningún otro pase estelar en esta temporada de FIFA Mobile 21 y seguramente ustedes se estarán preguntando entonces ¿Qué va a pasar con el pase estelar? Pues la respuesta es simple y también es bastante obvia. Cuando llegue la temporada de FIFA Mobile 22 nosotros estaremos presenciando rápidamente en cuanto salga la próxima temporada. Lo que tendría que ser el pase estelar número 1 de la temporada 21-22. En esta ocasión sería la temporada de FIFA Mobile 22. Ya estaremos teniendo ahí el nuevo pase estelar y el regreso del pase estelar dentro de FIFA Mobile. En conclusión el próximo pase estelar llegará en la temporada de FIFA Mobile 22. Seguramente los primeros 3 días en cuanto salga la nueva temporada de FIFA Mobile. Di solamente 3 giros en la ruleta de bueno la nueva ruleta que salió el día de hoy y pues estaba Blachowicz, estaba Joao Cancelo y el mismo Goretzka como los jugadores más importantes a sacar en esta nueva ruleta. Y yo la verdad es de que no jugué los partidos en donde te dan puntos de bolas de nieve. La verdad de que fue una completamente un descuido por así decirlo ya que a final de cuentas no pude obtener ninguno de estos puntos. Solamente tenía 3 tiros para poder girar y obviamente no me iba a salir este Joao Cancelo que de una vez ya les digo es el lateral izquierdo que yo voy a intentar fichar en este video. Actualmente su precio estaba en unas 30 millones de monedas aproximadamente pero en el mercado ya ha bajado constantemente y pues vamos a intentar ficharlo así que vamos directamente al mercado. Estuve bastantes minutos esperando de que bajara de precio y es que actualmente algunos artículos se están vendiendo en 10 millones de monedas. Yo creo que, uy vamos aquí, fichamos a Cancelo, fichamos a Cancelo chicos, vamos, 9.6 millones de monedas. Iba a cortar el video y lo que iba a hacer era de que me iba a esperar a hacerle sniping pero ya podemos fichear a este Joao Cancelo en 9.6 millones de monedas. No sé si le pegué muy fuerte al celular y si no sé, de seguro dañó un poquito el audio pero ya tuvimos aquí a Joao Cancelo. Me, oh Dios mío, no puede ser. No amigos, estaba en 5.6 millones y también estaba en 8.1. Bueno, no importa, lo importante es de que tenemos a Cancelo en 9 millones de monedas. Lo que quería era no gastar más de 10 millones de monedas. Así que creo que a final de cuentas estuvo bien, igual las monedas pues sobran. Así que vamos rápidamente a ponerlo en nuestro equipo y a mejorar muchísimos refuerzos de habilidad y también intentar subir a 200 de GRL. Este es mi equipo actualmente, lo dejé tal y como lo hemos mejorado en el último video en donde hice los dos fichajes de Gabriel y de Wanbisaka. Y pues ahora lo que vamos a hacer es quitar a este Ashley Young y poner al propio Joao Cancelo. También tenemos 76 millones de monedas para mejorar. Gastamos 9 millones en este fichaje en Joao Cancelo. Así que voy a gastar muchísimas más monedas en intentar mejorar a algunos jugadores. Creo de momento de que ya no voy a hacer otro fichaje. Creo que Cancelo fue mi último fichaje. Así que traspasamos los rangos del propio Ashley Young. Vamos a buscarlo rápidamente para poder traspasar los rangos. Y después de eso vamos a subir los refuerzos de habilidad. Y por qué no intentar mejorar a algún jugador a más media. De momento tenemos al mejor lateral izquierdo de todo el juego. Y lo digo sin ningún tipo de culpa. Somos GRL 197. ¿Por qué digo que es el mejor lateral izquierdo del juego? Pues los números hablan por sí solos. 140 de ritmo. 134 en defensa. 139 en agilidad. 136 en pases. El físico te lo deja debiendo un poquito. Pero en cuanto vendrán a hacer sus estadísticas defensivas. Vemos de que tiene 140 en reacciones. 140 en equilibrio. Tiene muy buenas intercepciones. Entrada normal. Entrada agresiva. Tiene buen marcaje. La agresividad. El salto y la fuerza. Creo que es el punto débil de este Cancelo. Pero para mí entre los mejores laterales. Vendrían a ser St. Joao Cancelo. Ashley Young. Teo Hernández. 99 de GRL. Ultimate Tots. Obviamente mejorado. Y por qué no también Davis y Jordi Alba. Para mí esos serían los mejores laterales del juego. Izquierdo obviamente. Después les traigo un video de los mejores laterales izquierdos y derechos. Para poder terminar la temporada de FIFA mal 21. Pero no obstante. Hoy en día lo que más me importa. Es estar mejorando mi equipo. Vemos rápidamente de que somos GRL 197. Y que tenemos refuerzos de habilidad muy compartidos. Le damos aquí en mejorar los tiros lejanos. Ya estamos mejorando el refuerzo. Volvemos a hacerlo. Y ya tenemos el refuerzo de habilidad en 19. Creo que esto me sube también de media. Ya somos GRL 198 chicos. Ahora lo que vamos a hacer es mejorar el refuerzo de habilidad de Capitán. Que es el que tiene este Gabriel. Y también el que tiene Varane. Así que le damos en Capitán. Le volvemos a dar en mejorar. Y tenemos inclusivamente para mejorar este refuerzo de habilidad al número 20. Ya tenemos por primera vez en esta temporada un refuerzo de habilidad al 20. Somos todavía GRL 98. Así que lo que vamos a hacer es mejorar el refuerzo de habilidad compartido de Wanbisaka y de Yawcancelo. Y en estos momentos tenemos el refuerzo al 18. Subimos de nivel. Nos dan 50 de energía. Y también nos dan un poquito de experiencia. Mejoramos más el refuerzo de habilidad. Y llegamos al 19. Al igual que el refuerzo de habilidad de tiros lejanos. Todavía faltan de mejorar dos refuerzos de habilidad más. Que en este caso sería el de José Sá y el de Rubén Neves. Me da más por importancia mejorar el refuerzo de habilidad del portero. Así que gastamos 4 millones de monedas. Ahora gastamos 5 millones de monedas en mejorar este refuerzo de habilidad. Y no puedo creer la cantidad de monedas que estoy gastando en solamente estar mejorando los refuerzos de habilidad. Somos GRL 199. Chicos creo que no vamos a poder completar este poder ser GRL 200. Pero ahora vamos a mejorar el refuerzo de habilidad de Rubén Neves. Lo mejoramos y creo que tengo todavía más. Le damos todavía mejorar. Tenemos el refuerzo de habilidad a 19. Y nos quedan 19 millones de monedas. Si o si tengo que gastar estas millones de monedas para poder subir. Si subo 2 de rango estaríamos obteniendo el GRL 200. Y yo veo de que Foden, Sancho y Rubén Neves son los que tienen el rango más chiquito por así decirlo. Así que voy a subir el rango de Sancho y voy a subir el rango de Foden. Para que así no me cueste tanto. Así que podemos poner aquí un jugador GRL 95. Vamos a dar a cualquiera. Realmente esto no importa. Vamos a dar a este. Se llama Shurmodo. Bueno no voy a decir ni siquiera el nombre. Pero le damos aquí 2 millones de monedas. Subimos el rango de Sancho al 15. Y ahora solamente faltaría dar otras 2 millones de monedas. Para finalmente ser GRL 200. Así que le vamos a dar a este Foden. ¿Por qué no le vamos a dar a Foden? Subir rango. Ponemos cualquier jugador. Esto realmente no importa mucho. Ponemos aquí a este Sorescu. Le damos en continuar. Subimos de rango 2 millones de monedas. Y así señoras y señores. Chicos y chicas. Estamos teniendo lo que vendría a ser a Foden en el rango número 15. Y por primera vez en una temporada de FIFA Mobile. Somos GRL 200 con 540 de química. La química totalmente maxiada. Vemos que tenemos los refuerzos de habilidad mínimo en 19. Y lo máximo que tenemos es el refuerzo de habilidad de capitán en el 20. Este sería mi equipo definitivo para la temporada. Tenemos 15 millones de monedas todavía para poder mejorar. Y la verdad no sé si puedo mejorar un poquito más cosas. La verdad es que no veo por dónde mejorar. Creo que va a mejorar el portero que tiene 109 de GRL. Vamos a mejorarlo lo máximo que podamos. De momento tenemos... Bueno, voy a poner este Jarreau en desbloquear. Y creo que lo podemos mejorar. Uy, oye. Qué poca experiencia tengo, chicos. Podemos mejorarlo. Creo que si doy este Bravo a GRL. Sí, lo podemos mejorar a 111 de GRL. Pues lo mejoramos para que también Joseza no se sienta mal. Así que aquí está nuestro portero 111 de GRL. Obviamente seguimos siendo 200 de GRL. Una recomendación que les doy antes de que acabe la temporada es de que gasten todas sus millones de monedas. Ya que como bien sabrán, estas monedas no se van a pasar a la próxima temporada de FIFA Mal 22. Yo por eso es de que hago estos cambios para mejorar mi equipo. Quiero terminar la temporada de la mejor manera. Porque recordemos de que también el GRL va a importar muchísimo para la próxima temporada. Aunque no tengamos equipo heredado. Nos van a dar recompensas bastante buenas dependiendo el GRL que hayas terminado esta temporada. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y adiós.